Jisoo y Rosé de Blackpink asistieron a sus respectivos eventos. A Jisoo la vimos en su camino a la exhibición J Adore de Dior Beauty, donde la pudimos observar posar como toda una diosa y saludar a famosos como Jenna Ortega, Matilde Fabier, la directora de relaciones con celebridades de Dior, la actriz Charlize Theron. Pero al pasar al evento de Dior, Jisoo cambió de look optando por un total black, lo cual la hizo ver como toda una estrella de rock. Ahí pudimos notar la presencia de Robert Pattinson, quien se quedó sorprendido por la fama de Jisoo. Y es que le tocó ver como la gran mayoría de asistentes se arrinconaron detrás suyo para tomarle una foto a la cantante. También pudimos ver a la Rosalía, Jennifer Lawrence, la actriz japonesa Yuko Araki y la bonita interacción que tuvo Jisoo junto a Rachel Zegler y Jenna Ortega. Un tema que también dio de qué hablar fue esta agarradita de mano que tuvo Jisoo con este hombre, el cual al parecer es un famoso empresario. Y así fue como la vimos regresar de vuelta a su hotel. En otros temas medios coreanos, captaron a Lisa y Frederick Arnold en el cumpleaños de la cantante Rosalía. Mientras tanto, Rosie asistió al evento de St. Lawrence, donde la pudimos ver muy cómoda interactuando con Aston Butler. Y a su costado también pudimos observar a Hailey Bieber y Kate Moss. Por otro lado, también fuimos testigos del caluroso abrazo de la modelo Suju Park para Rosita. Y una vez terminado el evento, la cantante se dirigió al After Party con Anthony Baccarello. Finalmente te cuento que los fans de las Blinks están desilusionados, ya que se reveló que la participación de Jisoo en la película Doctor Chung y el talismán perdido será tan corta que la cantante ni hablará. Es decir, que no tiene líneas en la película. Solo aparecerá haciendo el papel de un ladrón de escenas con su misteriosa aura, emergiendo como una tarjeta secreta.